Una persona, un voto. Una elección que se amplía este año a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tenían suprimido el derecho al sufragio por resolución judicial, al estar incapacitadas legalmente. Una reforma en la ley orgánica del régimen electoral permite que personas con discapacidad intelectual puedan votar por primera vez este año. Ante esta noticia, la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, APSA, ha ofrecido talleres y formación a sus cerca de 400 usuarios para que estén listos a la hora de ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones. Estamos haciendo un simulacro de voto y el objetivo de esto es que ellos, primero, que conozcan sus derechos, que tienen derecho al voto desde hace poquito, porque se invalidaron las sentencias judiciales de naturaleza civil que privaban del voto, se han invalidado todas, con lo cual significa que las personas con discapacidad intelectual que estaban incapacitadas a partir de ya pueden votar. Y entonces hemos tenido unas jornadas de formación, llevamos varias semanas con ellos trabajando este tema, les hemos dicho cuáles son sus derechos, les hemos explicado lo que es el voto y que pueden votar y hoy, después de toda esa formación, finalmente están haciendo un simulacro de voto. Tienes que coger libremente que quieras. En función del conocimiento de este nuevo derecho, se han realizado los talleres de formación donde han aprendido paso a paso a cómo proceder en su derecho a voto. Con el DNI en mano, los usuarios y usuarias llevaban sus diferentes sobres a las urnas, diferenciando el destino de cada voto. Una vez en la mesa electoral, las voluntarias se encargaban de que todo estuviera correctamente. Lo que sí que queríamos era que estuvieran familiarizadas un poco con qué se iban a encontrar el día que fueran a votar. Entonces, lo que hemos trabajado son las diferentes papeletas que se van a encontrar, sobre todo porque hay diferentes colores, diferentes sobres, entonces un poco para que no se asusten cuando lo vean. Y hoy hemos realizado lo que es el simulacro, que es el ensayo, como les decimos a ellos, del día del voto. Entonces tenemos cuatro tipos de papeletas con los diferentes colores, que son los oficiales que va a haber ese día, y ellos tienen que elegir entre esas papeletas y meterlas en los sobres correspondientes, ir a la mesa electoral donde hay una presidenta y dos vocales que han salido por sorteo, y entonces entregan su DNI, se buscan en las listas y se meten en las urnas. Nuevos electores para estas próximas elecciones, pero no todos se estrenarán en la próxima cita electoral. Luis es veterano y vuelve a ejercer su derecho a voto y lo tiene muy claro. Yo me aclaro ya, porque yo ya he votado. Por eso digo, yo he votado ya demasiadas veces. Yo tengo ya muchos grados que yo votaré a que más me convenga y si la cosa sale bien, al menos ya veremos lo que pasa. Un pequeño gesto que enriquecerá la vida de al menos 2.500 personas con discapacidad intelectual que se encuentran en la provincia de Alicante, que serán testigos el próximo 28 de abril de cómo en un mundo más justo lo inimaginable puede ser posible.